No, mi cara está aquí arriba No, no volveré a caer en eso ¡Soy inteligente! ¡Arroa! ¡Hasta la próxima! ¿Cuál link de The Legends of Zelda es según tu mes de nacimiento? Dímelo allá abajo en la caja de comentarios Entonces, ¿quieres que nos hagamos cargo de ellos? Sí, solo una cosa más, no les tengas piedad Colegiada siendo castigada por su mal comportamiento y al final le encanta ¡Ay, mírala cómo llora! ¡Ah no, lo está disfrutando, qué perra! ¡Qué buena mujer! Pero ¿sabes qué más es bueno? Exacto, un delicioso plato de sucaritas después de cada paja te permite recuperar esa energía que perdiste ¡Qué buen servicio! Lilith, ¿quieres ir al cine? No, qué flojera, he salido demasiado últimamente ¿Cuándo fue la última vez que saliste? ¿Cuándo fuimos a la casa de Simon? Lilith, eso fue hace dos semanas Bueno, igual estoy muy ocupada hoy, será otro día Cuando tu amigo el fanboy te dice Voy a ser real y honesta contigo Y de la nada se convierte en mujer ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Caballeros de Gotam, armense, yo tengo un palo Y yo tengo dos palos Y yo tengo un palo hecho de más palos Y yo tengo un arma Espera, pero eso no está permitido No te preocupes, mi arma no dispara balas En su lugar dispara pequeños palos de metal ¿Lo ven? Totalmente inofensivo Y ahí, eres uno de nosotros ¡América! ¡Woo! Gracias, pero no sé Creo que tenemos conceptos muy diferentes de lo que es una fiesta friki Pero, ¿por qué lo dices? ¡Pero qué ha pasado! ¿Cuál crees que es la peor forma de tortura que existió? Cuéntamelo en la caja de comentarios O no, a este paso él me va a ganar Sí, falló el salto Esta es mi oportunidad de ganar Finalmente, lo hice Logré ganar Y dos semanas después No me puedes estar jodiendo así Hoy iremos por los materiales de ascensión de Yao Yao Sí, hermana Lumi Es la primera vez que ellas vienen a Sumeru ¿Qué tal un paseo primero? Bueno, suena bien Traje muchos dulces Cuando estoy llena, me da sueño Sí, un poco, descansaremos solo un poco Maldición por no hacer nada, perdí el tiempo Un abrazo con Caín Y a todos aquellos que no les darán nada el 14 de febrero Hola, linda Oye, vamos a un café un rato No, mamá me dijo que no me fuera con extraños Ahí estás otra vez hablando como si fueras un niño Lulu solo tiene 11 años, ¿sabes? Espera, ¿solo tienes 11 años? ¿Estás bien? Ese era un chico grande, ¿sabes? Sí, me pidió que saliera con él Pero Lulu tenía a alguien que le gustaba Así que Lulu correctamente le dijo que no Ah, sí, ya veo ¿Puedo matarte a Centone? ¿Sí? Le pregunto si puedo probar el producto ahí mismo para asegurarme que todo está en orden Y la que atiende en la tienda sexual Soy pequeña, pero no por eso menos intimidante Entonces no hace falta que te subas a la mesa, no ¿Acaso te estás burlando de la poderosa diosa Soluna? Poderosa, pero cortita Baja, que te corta el cuello Basta, ¿para qué demonios me llamaste? ¿Quieres que te la chupe? Me tientas, me tientas, pero no Ese niño al parecer no será más que un Saiyajin de clase baja Ha podido convertirse en Super Saiyajin Va mejorando cada vez más Al fin puedo estar orgulloso de ti, Trunks Entonces, déjame aclarar esto ¿Cuándo tú ascendiste a ser una divinidad, obtuviste ese increíble cambio de imagen? Sí, y me gusta mucho Tienes mucha suerte, todo lo que obtuve fue esta espada Oye, esa es una espada muy linda Bueno, fue un placer conocerte Pero como le hago para volver a ser humano, quiero regresar a la Tierra Sí, como te lo digo, no puedes Su prometida lo dejó antes de casarse, pero su hermana tomó su lugar para poder seguir con la boda Hoy día, voy a ir a la hija de mi hermano Despierta, Eter Deja de dormir todo el día dentro de la olla de Serenitea Debemos dirigirnos a Sumeru Despierta y ve a buscar a tu hermana Eter, esto no es lo que quise decir eso Hey, hola ustedes dos Parecían cazadores furtivos ¿Me podrían explicar qué están haciendo? Guardabosques Tignari Dame todas tus moras o morirás No, 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 aguántame griego, no Logro completado, tan siempre dispara primero Oye Tignari, ¿has visto esa luz dorada en el cielo? Sí, las he visto Entonces, ¿por qué sigues aquí? No te preocupes, sigue caminando Un saludo Wendy, mi nombre es Peter Pan Y esta de aquí, es mi mejor amiga, Campanita O por Dios, es una cucaracha voladora Se murió Un vuelo redondo a Capón cuesta 1.100 Ah, pero el taxi del aeropuerto al hotel cuesta 3.000 Me siento estafado Hola señora Doris ¿Tiene algo de grasa? Sí, sí tengo Pues engráseme señora Bueno, ya qué Gracias por llegar a esta parte del vídeo Si quieres apoyarme, suscribirte y activar todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo Hubiera sido glorioso Creando el mundo perfecto Todo a mi semejanza Ese es el problema Eres feo Wow, pensé que no ibas a aguantar mucho Pero sí que te estás esforzando Muchas gracias Senpai Y el protagonista de Lentai No es mucho, pero es trabajo honesto Cuando dices que estudian la facultad de humanidades Y dices que solo hay dos genios y que están determinadas por la biología Oye, ya llevamos 3 horas caminando ¿A qué hora comienza el juego? ¿De qué hablas hijo? Este es el juego Es obvio que hagan a Mérida y Elsa de Disney lesbianas ¿Por qué ellas se mostraron como mujeres fuertes e independientes? Así, y cómo funciona esa lógica en las demás Lo sentimos Pero de acuerdo a las nuevas disposiciones Usted es demasiado heterosexual para salvar China ¿Cómo eran los famosos en Twitter hace 10 años? Que viva el racismo Discúlpeme Pero debo pedirle que tome cierta distancia de mí Claro, claro Tendré más cuidado Aunque se trate de ti Sería muy peligroso que estés cerca de mi rango de ataque Ya que no lo podría diferenciar a mi causa de mi ceguera Me es muy molesto tenerte tan cerca mío cuando tengo que estar vigilando Los latidos de mi corazón no paran de resonar y no me dejan concentrarme Discúlpame, espera ¿A qué te refieres? Si sigues insistiéndote rebanar Siento tus pasos, ¿por qué estás aquí? Se supone que estarías en tu habitación Estás interrumpiendo Regresa por donde viniste Solo venía a darte tu toalla Se te cayó en el suelo Oh, mis disculpas Sabes que no es necesario acompañarme a todos lados Puedes ocupar tu tiempo para otras cosas No te preocupes, a mí también me gusta hacer ejercicio Por cierto, ¿te importaría que te ayude con tus estiramientos? Bueno, si no te importa Estoy sudando mucho Así que podría ser algo desagradable No tienes que ser tan modesta ¿Cómo estoy yo cuando es invierno? ¿Y cómo estoy yo cuando es verano? ¡Qué tolazo! Inigo y Ovain alcanzaron el nivel máximo de soporte Hermano, tengo una petición para ti Si F-L-A-Y-N, ¿qué puedo hacer por ti? Hermano, las chicas me han regalado un exquisito kit de maquillaje Y deseo probarlo contigo F-L-A-Y-N, estoy bastante ocupado hoy Entonces te niegas, estaba tan emocionado de intentarlo No, claro que no Maravilloso, entonces comencemos Un poco de polvo de aquí Déjame peinarte un poco el cabello hacia atrás ¿Qué piensas hermano? Misty y Brook regresarán para despedir a As en los últimos capítulos de Pokémon Y la reacción del camarógrafo al tener que grabar esto Cuando el juego que pirateaste era tan bueno Que lees los créditos y el equipo de desarrollo te agradece por haberlos apoyado ¿Qué fue lo que he hecho? ¿Qué fue lo que he hecho? ¿Qué fue lo que he hecho? Papá, salte, estás en el camino Para que veas lo que se sienta ¡Es mi venganza! ¡No me mientas! ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Li-Mili-Dura! Como cuando estás contando la trama de Face Kalei Pero el policía no deja de preguntar por la niña en la cajuela Sí, sí, llegaré ahí cuando tenga que llegar ahí Mami, esos dos Pokémon son tan intensos No los mires, hijo No quiero que te dejes influenciar Por Dios, no, hijo Es demasiado tarde, madre Ya lo he visto todo Sé que te lo pedí yo, pero ¿Cómo es esto de salir? No te preocupes Al final, lo que más importa en toda buena relación Es que ambas partes salgan beneficiadas ¿La mano? ¿Quieres que te de la mano? Tus manos son muy suaves Oye, cambié de parecer ¿Puedes soltarme? Tienes la mano sudada y me da asco Recuerda, mientras más feliz sea tu pensamiento Más fuerte será tu patronus Veamos Tratero entra a robar a una casa Y es baleado por el propietario Rey demonio Oldie Joder, esto es malo Solo ríndete Oldie No eres rival para el héroe Pensar que sería derrotada por el héroe Esto es lo peor Supongo que no tengo otra opción Por favor, perdóname He visto el error en mi camino Nunca atacaré a los humanos otra vez Está bien, no voy a matarte Qué fácil Con mis conexiones podré salir de la cárcel fácilmente Y entonces cuando estés solo te mataré Pero, con una sola condición Eh, ¿cuál? Quiero que seas mi esposa Espera, creo que escuche mal ¿Quieres hacerme tu esposa? Espera héroe ¿De verdad vas en serio? Sí, lo voy ¿En qué mierda está pensando ese idiota? Bien, si así es como será Funciona para mí también ¿En serio? ¿En verdad quieres casarte con ella? ¿Es el rey demonio? Ya te dije que sí Está bien Yo seré tu esposa Idiota Solo hace que matarte sea más fácil para mí Cuando estemos a solas y bajes la guardia Te cortaré la cabeza Una semana después Te voy a matar Dos semanas después Te voy a matar Un mes después Te voy a matar Nueve meses después Catorce años después Setenta años después Hemos estado mucho tiempo juntos Sí que lo hicimos Lo siento olvide Nunca pudiste matarme Así que ¿Ya lo sabías? Por supuesto Quería creer en ti Qué idiota eres Así que ¿Tienes algún remordimiento? ¿En serio me preguntas eso Después de todo este tiempo? Por supuesto que no Vaya Ahora tenemos un usuario hechicero masculino Me pregunto cómo se verá Mientras lanza sus hechizos Los fans de Chase son mal Y Bochy de Rob Peleando por ver cuál es el anime más popular Como si eso les pueda traer algún beneficio personal a su vida Jaja Pinche pendejo Y ahora te daré tu medalla de vencido por Chester ¿Crees que eso de ahí es inflación? Esto de acá es inflación Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!